¿Cuál es tu nombre y qué editorial vienes representando? Mi nombre es Francisco Mejía y vengo por Grupo Rodrigo Porroa. Estoy en el área de ventas, ventas y promoción, prácticamente es hacer, difundir el libro prácticamente. ¿Cuál es el perfil de la editorial Rodrigo Porroa? Bueno, es que es una editorial independiente, tiene prácticamente autores muy jóvenes, la gran mayoría de su catálogo es el primer libro que publican con él. Entonces, no tiene una línea como tal, tiene cosas de literatura, tiene cosas de superación personal, entonces es como muy extensa en ese aspecto, la editorial no tiene una línea establecida como tal, incluso tiene el libro de arte, entonces por eso es que no tiene como una línea definida, como muchas editoriales independientes, y tiene un catálogo muy amplio, pero no es muy conocida todavía. Prácticamente por esta, creo yo que por esta línea que él quiere seguir, en lugar de darle una, bueno, todos le queremos decir que haga como una línea definida a la editorial, si es literatura que sea solamente literatura, que es lo que mucha gente busca, pero él ha metido otros temas que también le han funcionado, digo, desafortunadamente para nosotros le han funcionado, pero es su línea que él quiere seguir como tal, ¿no? Entonces ahí sí no tenemos como mucho margen como para poder decir que es una editorial que lleva una línea establecida, más bien es como muy, muy diversa en ese aspecto. Entonces, bueno, pues la distribución de un catálogo tan diverso conlleva a grandes ventajas, porque puede atacar a diferentes públicos, pero al mismo tiempo la poca claridad del lector para encontrar algún libro, pero ustedes, pues al conocer todo el catálogo, también deben de coadyuvar al encuentro del lector con algún libro que ustedes propongan. Claro, sí, esa es la otra ventaja que tiene, ¿no? Porque uno puede llegar a mucho público, este, y en ese aspecto es a donde ha tenido éxito en algunos títulos, ¿no? Tiene algunos títulos que se llaman Nutrijugos, de una autora de Cuernavaca incluso, que tiene también muchos seguidores por su página, y ese es como uno de sus bestsellers que tiene la editorial, ha vendido alrededor de 15 mil ejemplares, ¿no? Entonces, pero gracias a la autora, ¿no? Y que ella ha difundido su libro, le ha dado mucha promoción, y entonces lo siguen mucho al libro, ¿no? Entonces, esa es la otra cara que tiene, porque le ha funcionado en ese aspecto, ¿no? Tiene algunos títulos de finanzas incluso, que no han sido como muy fuertes, pero también tiene algunos que le han funcionado, ¿no? Hay uno que se llama Halcones de Venta, que incluso es novedad, y le ha funcionado bastante bien ahorita. Entonces, en ese cambio de perfiles de la editorial, hay algunos libros que han funcionado muy bien, y hay otros que desafortunadamente están guardados, ¿no? Por ejemplo, ahorita aquí traemos uno, que es una edición especial por los 50 años de Calimán, no sé si recuerda esta revista de Calimán, Ah, bueno, pues él sacó un solo tomo sobre Calimán, y es un libro que ha funcionado muy, muy bien, ¿no? Digo, es otro género, pero bueno, por eso le digo, esta diversidad que tiene la editorial, es, en algunos casos le ha ayudado mucho, y en otros, pues desafortunadamente sigue. Bueno, y ustedes incorporándose a esta liga, ¿cómo sienten a la liga y por qué se le dice liga? Ahí sí no supe el porqué de la liga, pero, bueno, nosotros todavía estamos en el proceso de entrar con ellos, todavía no nos aceptan, ¿no? Nosotros todavía no estamos incluidos dentro de la liga como tal, estamos haciendo el proceso, pero al menos a mí me parece interesante el proyecto como lo tienen planteado, ¿no? Tratar de dar una difusión más amplia, sobre todo, creo que por ejemplo el espacio de aquí está muy bien, porque no llegaron las grandes editoriales, ¿no? Los monstruos, este, y es un poco dar a conocer las editoriales independientes, que mucha gente no las conoce, ¿no? Y hay cosas muy interesantes, hay fondos que están súper bien, la verdad es que hay maravillas de libros aquí, y mucha gente no los conoce, ¿no? Entonces creo que en ese aspecto, si la liga funciona como tal, como la tienen planteada, yo creo que puede haber varios proyectos de este tipo en varias partes de la ciudad, ¿no? Que esa es la idea principal, ¿no? Incluso tienen pensado ver si funciona, empezar a salir a provincia, ¿no? Para llegar a esos públicos que muchos no llegamos, ¿no? Entonces esa es la gran idea de, como la idea fundamental de la liga, ¿no? Que más gente los vaya ubicando, este, y empezar a ser como más diversos en la república, ¿no? Llegar a aquellas librerías que incluso, este, de oídos conocen materiales, pero que nunca les han llegado, que ese es el gran problema en toda la república, ¿no? Y además por último, tú eres distribuidor desde hace muchos años, ¿cuál ha sido, digamos, cuál es tu profesión? Pues yo ya en esto llevo prácticamente 28 años, a mí como tal proyecto editorial sí me gustó, yo era alguien que no leía, incluso yo no leía, ¿no? O leía realmente sólo lo que me dejaban leer en la escuela, que creo muchos fue lo que siempre hicimos, y cuando entré ya de lleno a la cuestión editorial, pues obviamente tuve que leer para saber qué era lo que iba a vender, y, por ejemplo, en mi caso, mi primer editorial fue Vuelta, la de la revista Vuelta, y ahí, pues prácticamente me enseñaron parte de este oficio, ¿no? Que ya ahora ya es un oficio, este, pero, pues con el paso del tiempo va uno viendo sus ventajas y desventajas que tiene esto, ¿no? Pero, este, pues al final sigue siendo algo muy, muy interesante, este, y va viendo uno personajes y gente que en serio lo deja uno maravillado de ver la cantidad de de aprendizaje que tiene uno con ellos, sobre todo, ¿no? Incluso en las ferias llega gente muy, muy interesante, que empieza a comentar un libro, y de ahí sale otro libro, y otro libro, yo creo que eso es lo interesante de este negocio, ¿no? Gran parte de esto, eso es lo interesante, conocer a la gente que le gusta leer, y conocer autores que son muy, muy interesantes, incluso autores jóvenes que son muy interesantes, y que les dejan a uno realmente mucha, mucha escuela, ¿no? Mucha sabiduría en esto, pues eso es lo que yo podría decir. Muchísimas gracias. No, al contrario. Gracias.